... Este no es de batería, ¿no? No... Ok, esto ya se es chulo... No, es bueno para terminar de llenar la batería... ...la pesca. Sí, pero volvía a... ...este... ...no es normal que... ...todas las ideas que nos persigue... Es que todos hemos tenido un colega aquí. Así, callejero. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Hola.